Claro que es bonito y lo vamos a afrontar en este momento. Exacto. La pregunta familia es, ¿ustedes afrontan los problemas o los evaden? Llenando sus vidas de actividades con tal de no enfrentar la realidad. Este es el tema más común y ¿qué crees si nos pasa y nos ha pasado a todos? Está aquí la tía Rox para hacer esta reflexión sobre en qué estamos y qué estamos tratando de... ¿Cómo se dice el término? Deflectar. Deflectar, que es un sinónimo de evadir. Evadir. Exacto. Deflectar. Es la última de las neurosis, hemos tocado ya siete neurosis, esta es la última, es la octava y que hacemos mucho todos. Voy a dar nada más como contexto la diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Ambos tenemos un... Si puedes tocarte la parte izquierda, estás tocando toda tu parte lógica, racional, llamémosle masculina. Ok. Si tocas tu parte derecha, bueno, y esta baja cruzada a tu derecha. Si al revés, si estás tocando tu parte, ay, tu parte femenina, digamos, que es la intuición, el bordado fino. Esta baja hacia tu corazón y baja toda la parte izquierda de tu cuerpo. Lo sensible. Y entonces los hombres y las mujeres somos bien diferentes en muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, escuchan los primeros diez minutos, el resto es choro. Ok. Y las mujeres somos bien parlanchinas. Tocamos mucho esta parte de nuestra parte derecha. Y al revés también, hablamos demasiado de los detallitos y de... En cambio, los hombres son mucho más enfocados, mucho más aquí, tal cual. Ustedes tienen muy aguda la vista. Ajá. Y entonces no es por coquetas que volteen y buenas. ¡Tá! Ya se les fue ese sentido más agudo que tienen y no es que estés poniendo el cuerno a tu pareja, sino que lo que estás haciendo es... Es instinto. El instinto de tu vista. Entonces las diferencias que hay, hay un cuerpo calloso en medio. Ok. Los hombres la tienen más gruesa, no estoy albureando. Ah, ese sí lo entendiste, ¿no? Que no está aquí la pau, menos mal. Y las mujeres, más delgadito. Entonces podemos brincar más fácilmente de un lado a otro y somos más multitareas. Ok. Podemos estar cambiando el pañal al bebecito mientras estás contestando la llamada de tu jefe. Y ustedes son más enfocados. Sí. Entonces, este brinco entre lado y lado, eso sí es algo que hacemos en ambos sexos. Deflectamos y saltamos como jaudinis de un lado al otro. La mayoría de las veces para no enfrentar tus emociones y tus sentimientos. Órale. ¿Qué estás evadiendo? ¿Para qué deflectamos? ¿Para qué evadimos? ¿Es por culpa? ¿Es por susto? ¿Es por miedo? ¿Por desconfianza? ¿Por vergüenza? ¿Qué nos hace estar de activities? Muchas veces desdibujamos la realidad con activities, activities que no quiere decir productivities. Y hacemos, 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 hacemos como en un tren de la vida muy rápido que hace que la realidad se desdibuje. O hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y damos demasiados detalles de algo. Y entonces es que no nos estamos permitiendo contactar. ¿Qué estoy sintiendo? Muchas veces intelectualizamos o al revés, chistoseamos. Por ejemplo, lo de Las Vegas de Antier. Por ahí, vamos a Las Vegas, yo disparo. Lo volvieron un chistecito cuando realmente fue algo bien delicado. ¿Qué sentí yo con esa matanza? Del temblor, si acabas de oír que hay gente que en lugar de decirte que sintió, como yo los pasos de la muerte tan cerca, hacen, ah, pues hubo tantos muertos y entonces tantos heridos y el edificio fulano. Están intelectualizando para no permitirse contactar ni hacerse responsable de sus emociones. Un día estaba despidiéndome a una amiga dorada suiza, que en Suiza ya ves que todos son analíticos, ella tiene su parte analítica también. Y empezamos a jugar un jueguito de, ¿qué siento? ¿Qué siento? Alguien me tiró una copa de tequila encima y le dije, chisté, a mí, ¿qué siento? Ay, Rax, bájalo. Le dije, ¿qué siento? Estoy sintiendo que me invadiste, que enojo, ¿qué siento? Entonces, ya cuando hablamos de temas bien fuertes, me dice, ¿qué doscientos? ¿Qué doscientos? ¿Qué trescientos? Y un día me estaba despidiendo en un tren en Suiza y de repente ella se quedó afuera. Y yo empecé, ¡ah! Y ella estaba detrás del vidrio y me decía, ¡ah! ¡Ah! Y cuando volteé a ver a todos los suicidios con sus libros y sus periódicos, estaban así, ¿cómo se atreve hasta a llorar, no? Y en eso volteé y entonces, ¡zip! Otra vez. A su lugar de no sentir. ¿Sabes qué pasa mucho también cuando terminas una relación con pareja? ¿Qué haces? Lo primero que haces es buscar a todos tus amigos, irte de fiesta, me quiero ir al cine, quiero estar, estar, estar. Pero no te permites realmente estar. ¡Exacto! Donde tienes que estar. Y hay muchas maneras de evadir, puede ser la gente, como dices, socialmente hablando, hablar, 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 el alcohol, las drogas, el cigarro, es una forma de evadir. La depresión, igual y dormir, y dormir, y dormir. Los amores platónicos, ahora que vamos a leer la carta de los amores platónicos. Un amor platónico es un principio de aceptación de realidad que no existe y que estás entonces fantaseando. Y si fuera en lugar de voltear, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Con qué trabajo? ¿A qué me enfrento aquí y ahora? Ok, entonces vamos a ver cuáles son, vamos a ver, ¿cuáles podrían ser las sugerencias para poder estar aquí y ahora? Si alguien está deflectando, ¿qué tal voltearse y darle un parón y decirle, oye, ¿es necesario que me comentes tantos detalles? ¿Qué estás sintiendo con esto? Otra puede ser, lo que decía Alfonso Ruiz Soto, que yo soy fan de él, habita el instante presente. Respira. Tú que eres la maestra de las respiraciones, respira. ¿Qué estoy sintiendo? A cada paso, contactar contigo, leer, por ejemplo, libros como el del Poder de la Hora, del Hartol, Budismo, meditación y una cosa maravillosa llamada Gerundio. Ándale, ¿eso qué es? Ando. Me suena a clase de español. Yendo. ¿Ando Gerundio? Ando, ando, yendo. O sea, todas esas terminaciones de ando, yendo, te traen al momento presente. Es que estoy sintiendo, estoy hablando, me estoy poniendo nerviosa con esa cámara enfrente. Claro. ¿Qué estoy sintiendo? Aparte es bien importante saber que no podemos seguir deflectando, no podemos evadir, porque la única forma de avanzar en la vida es tomando las riendas del tema que sea que traigamos, para poder continuar. Y una de las buenas riendas para aterrizar aquí y ahora, que a mí me funcionan y quizá te podría funcionar, es escribir. Ándale. El escribir es muy difícil que te vayas, ¿no? O sea, que evadas. ¿Cómo puedes evadir si estás conectando tu mente con tu corazón y lo estás exteriorizando y después lo ves? Exacto. Ahora te invito a que lo hagas al revés. Con una pluma, ¿tú eres derecha? Derecha. Hazlo con la zurda y van a aparecer cosas que ni te imaginabas del subconsciente cuando empiezas a escribir algo. Ok. Entonces, sí podemos hacerlo, pero el precio es muy elevado porque la vida solamente es rica en sensaciones, en emociones, si te permite responsabilizarte de lo que estés sintiendo. ¿Te atreves? Gracias, tía Rojo. Sí me atrevo. Sí nos atrevemos. Yo también me atrevo. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.